Música Por el Jalisco me gusta pasear Y gustos caros siempre me verán A tu cadera yo para remandar Luego tiran y me ven portar Chicoteados no miran pasar El dolor está sus polvateras Cervecitas yo también mezclar Y un droguito me va a merizar Un polvito para despegar Que la vida ya va a comenzar Las cortas que quieren bailar Y mis compas se van a activar A gusto me ven con un cigarrito Para el desastres Prendo un braga y con un polvito Me pongo bien filas para el amanecer Rápido también por la zona va Y espérame igual cielo Y con una gorrita nos amanecemos Con toda la clínica nos pasamos bien Y márquenle compa Freddy Y así suena su compa Anthony Ruiz San Juanito también en Sanlán En las fiestas me verán festeando Chicoteados no miran pasar El dolor está sus polvateras Un polvito para despegar Que la vida ya va a comenzar Las cortas que quieren bailar Y las cortas que quieren bailar Al pozo me ven con un cigarrito Para el desastre Prendo un braga y con un polvito Me pongo bien filas para el amanecer Rápido también por la zona va Y me navego al cielo Con una morrita nos amanecemos Con toda la clínica nos pasamos bien Y ahí quedó uno de los temas Que traemos inéditos aquí para todos ustedes Esta bonita noche